Oh, oh, oh man, help me, redimido man, stack Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero No tengo acá ni pistolas, ni como con metralladoras, pero Quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo que no tienes tú Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, men Aquí otro tema de esos que me meten en líos, pero sin miedo, aunque venga el lobo como río Proverbios dice que no siente envidia donde impío, porque ellos tendrán lo suyo y yo tengo lo mío Por eso cuando fluyo, el orgullo, el esfuerzo de orgullo, lo malo destruyo y queda el murmullo cuando concluyo Capullo, yo soy un león, yo no me huyo, yo rujo con un poder más fuerte que el tuyo Tengo el elemento, la sustancia, el complemento, que hace que mi talento sea duro como cemento Tengo el cargamento, el abastecimiento de un armamento que destruye todo argumento Carnalmente tu mente no puede asimilarlo, que será que truco tengo que hago para lograrlo Si vienes pa' mi bando puedes experimentarlo, mientras tanto te toca soportar Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero No tengo acá ni pistolas, ni como con metralladoras, pero Quizá no tenga tantos views en YouTube, pero te digo algo que no tienes tú Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, man Este poder no es el poder que estás acostumbrado a ver El poder que manipula, que abusa y te obliga Se desliga del soborno la justicia y la maldad Y solo obra con el fin de que mi padre te bendiga Es un poder increíble, pero verídico No depende de lo económico, ni político Hace que el paralítico sana y se levante Hace que el ciego vea, hace que el mundo cante Me pone alante ante cualquier contrincante Me hace valiente, fuerte y perseverante Me hace ver pequeño a todo gigante Me hace ver la fe importante y la duda insignificante Delante de mis enemigos y angustiadores Me entrega la victoria sobre mis opositores Dios es un poder humano, señores Ese es el espíritu santo del señor, de señores Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes Ni tanto dinero, pero No tengo acá ni pistolas, ni como conmetralladoras, pero Quizá no tenga tantos views en YouTube Pero tengo algo que no tienes tú Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, man Por este poder es que mis balas nunca fallan Por él tus rimas ante mis rimas se desmayan Tus letras retiñen, las mías estallan Por eso cuando abro la boca los demonios callen No vayan a comparar lo que es incomparable No traten de parar lo que es imparable No subestimen este poder que es admirable No traten de igualarse ante lo inigualable Este poder es inmenso, me mantienen ascenso Cada año más intenso en lo que digo y lo que pienso Desde mi comienzo nunca he estado indefenso Los tienen suspenso, los tienen suspenso el mazo pero no menso El poder no viene de mí pero está sobre mí Lo recibí desde el día en que toqué su manto Si quieres que el poder venga sobre ti Ven a Jesús y Él te dará su Espíritu Santo Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes Ni tanto dinero, pero No tengo acá ni pistolas, ni como conmetralladoras, pero Quizá no tenga tantos views en YouTube Pero tengo algo que no tienes tú Y esto no se compra con dinero No sé si me entiendes, man Yo, yo Oh, man El ex, el ex, el exterminador Redimido Yo, hay quienes piensan Que lo tienen todo Y en realidad no tienen nada Pero yo lo tengo todo En Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.